Hola espero que se encuentren bien, soy Aidee. En esta ocasión voy a preparar bolis o congeladas de limón con chamoy. Espero que les guste esta receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar 5 limones y sacar su jugo. Después en media taza de agua agregamos 3 cucharadas de maicena. Mezclamos muy bien y deshacemos todos los grumos. Ahora colocamos una olla sobre la estufa y agregamos 4 tazas de agua. También el jugo de los limones, el azúcar. Mezclamos ligeramente. Ahora vaciamos la maicena. Revolvemos constantemente para que la maicena no se pegue. Dejamos hervir la mezcla aproximadamente 5 minutos moviendo regularmente. Después apagamos y le agregamos otras 4 tazas de agua fría. Mezclamos ligeramente para después agregar una cucharadita de concentrado de limón con color y aroma. Agregamos una cucharadita o hasta adquirir el tono deseado. Y mezclamos muy bien. Ahora separamos aproximadamente 200 mililitros de esta mezcla. Utilizaré estas bolsas de 22 centímetros de largo por 7 de ancho. Las doblamos un poco y le agregamos la mezcla de limón. Tiramos la bolsita para hacer un nudo de esta manera. Así es como nos van quedando. Y así haremos algunas más. Para hacerlas con chamoy, primero agregamos chamoy al gusto. Y las metemos al congelador por 10 minutos. O hasta que el chamoy se haya congelado. Una vez congelado, le agregamos la mezcla de limón. Y así es como nos van quedando. Las metemos al congelador hasta que se hagan hielo. Así es como quedaron. Déjame en los comentarios que te parecieron estas bolsas o congeladas de limón. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!